Tu acabas con la vida del que te ama Traidora, pervertida en el amor Infame, sin conciencia y de alma negra Que hieres al más duro corazón Hoy te ves convertida en mercancía Para siempre perdiste la vergüenza Y andas de brazo en brazo pervertida Mujer sin corazón y sin conciencia Maldito es el amor de las mujeres Que son la perdición del hombre bien Ella con sus halagos y fraceres Engañan al más no de corazón Soy hijo de mujer, más no lo niego Mi madre me dio el ser, Dios la bendiga Ella compartirá mis amarguras Y juntos pediremos el sosiego Y juntos pediremos el sosiego